Directo en directo, tras la resonancia magnética que se ha realizado a los dos bebés siameses que nacieron en el hospital Goyeneche, el más antiguo de la región Arequipa, los médicos especialistas han determinado que estos bebés podrían ser separados en este hospital mediante una intervención quirúrgica. Ha señalado a RPP Noticias el director de esta institución, el doctor Juan Luis Herrera Chejo. Él ha adelantado que los bebés están unidos por piel y algunos tejidos, por lo que se podría realizar esta intervención quirúrgica en la ciudad de Arequipa. No hay órganos nobles que estén siendo compartidos. De lo que se visualiza estaríamos hablando de piel, tejido conjuntivo, tejido subcutáneo y seguramente algunos nervios que ya no son visibles al momento de ser muy fino y a ese tema. Entonces esto es bastante auspicioso. El informe de neurocirugía pediátrica hablan de que la posibilidad es casi del 90% de hacerlo en nuestro hospital, a pesar que ya también tenemos comunicación con el Instituto de San Borja de Lima, por si fuera necesario. Tras el nacimiento de los bebés, siameses que todavía continúan internados en el hospital, muchas asociaciones, también la Policía Nacional, se han unido a una campaña para ayudar. Están llevando apoyo, como leche, entre otros objetos para toda esta familia. Los médicos han adelantado que la mamá de los pequeños continúa hospitalizada, pero ella tiene un contacto directo con sus hijos todos los días, se ha mencionado. Hemos hablado con el papá, con el papá de los niños, con Luis Lozada. Él está agradecido con toda la población por toda la ayuda y él también ha tenido comunicación con algunos médicos que les han dado, también le han dado noticias positivas. Está más tranquila, pero igual está deseosa de salir, de salir ya que los bebés los operen y se los den. El deseo de cualquier padre, pues ya tener a sus hijos en sus brazos y poder compartir con ellos. Es tu tercer hijo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tres hijos? Mi tercer hijo nacido aquí. He agradecido con todas las muestras de cariño de las personas que han estado pendientes del caso, amigos, conocidos, a la gente de la Renie, que también ha sido la señora Mabel, ha sido un ángel también. Según las estadísticas que maneja el Hospital Goyeneche, este nacimiento de bebés siameses es el primero en la historia del hospital, desde la creación del hospital. Han indicado que estos nacimientos se dan cada 200.000 nacimientos a nivel de todo el país, por lo que ha pedido tener mucho cuidado a los padres de familia al momento de acudir también a los hospitales. Les han recomendado hacerte siempre ver con obstetras y también ginecólogos en todos los establecimientos de salud. Desde Arequipa, informó para RPP Noticias, Cristian Ramos.